Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches chicos, bienvenidos de nuevo a ARK Gano un segundín Tengo pensado hacer algo hoy Que si sale bien, ya verás tú que guay, oye, te pones bien, gracias Hoy chicos, la idea es tamear un Teranodon Para poder volar y surcar los cielos Pero es muy de noche, eeeh, un ARK verde Está muy lejos, no sé Nos asomamos o qué Por cierto, fui a por un ARK azul, gente, y lo cogí Me atacaron los bichos esos asquerosos otra vez Y me dieron la receta esta, vale Bueno, tampoco fue nada del otro mundo A ver, vamos a coger... Carnacas, ¿no? No veis nada, que no, os doy luz, no os preocupéis ¿Qué pasa, loco? Dame de esto, anda Tú... tú quieres pegar más, ¿no? Claro que quieres Dame más, muy bien Y tú... Creo que te subiré ya la vida un poco, eh Que tú eres de subir vida agradecidamente Y dame... no, no las tienes... Eh, oye, oye, tienes aquí cositas que me valen Trae, hombre, trae... Eso, eso... Y esto también me lo llevo Con tu permiso, eh, con tu permiso Toda esa comida ya pa' ti Vale Esto aquí, que eso también nos sirve Ya veréis para qué Venga Eh, 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 más carne... Bueno, bueno Ahora voy a tener carnes por todos lados Ahora Esto empieza a fluir Esto empieza a fluir Eso es bueno Venga Venga Y droguitas Hazme todas Siete Venga Ni más ni menos Así me gusta Y esto aquí Eh... Flechas narcóticas Eh... Me llevo Y voy a empezar a hacer ya todas las que pueda, ¿vale? Bueno, en verdad no En verdad no Voy a hacer solo unas pocas Porque un teranodón no creo que me cueste la misma vida Hacer Fabricar todo Ah, con la S Fabrica uno Vamos, fábricame uno De uno en uno voy a ir No quiero tampoco Malgastarlos Porque... ¿Cómo vamos? Por cierto, ¿cuántos tengo ya? Porque vamos a necesitar narcóticos Tengo trece, tío Para un teranodón deberían de sobrarnos Y aún así llevo encima Así que en caso de necesidad Pues mira tú que bien Llevo diez Eh... Dejamos cinco O me pa' cinco Ya me los llevo, ¿no? Tampoco Y de esto que también hice Como veis está haciendo cositas No mucho Tampoco nos vamos a venir arriba Pero, oye Vale Vale, 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 vale Pues estamos No, no estamos Ahora sí estamos Cárgame la flecha Y por aquí se suelen posar De hecho por aquí se suelen posar Muy a menudo Así que estaría guay tamearlo al lado de casa No nos vamos a engañar, ¿eh? Y estaría guay coger ese verde también Pero yo creo que ya no vamos a llegar La verdad Ven, 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 vamos Venid Venid De hecho Sigue allí Sí Pero es que yo creo que está más lejos De lo que parece Bueno, igualmente Como quiero salir Porque tenemos que buscar un teranodón De esos No hay por aquí lingotes No hay metal Pero Oye, tío En serio No seáis pesados Creo que Me da la sensación Gente por lo que Uy, eso está lejísimo Mira otro Me da la sensación Que en cualquier momento Nos llevamos un susto ¿Eh? Porque Me están repopeando animales Que habitualmente No repopean aquí Así que algo me dice Que el respawn Puede ser un poco Puñetero Acorda lo que os digo Bueno, a ver Por aquí suelen haber Un huevo de teranodones Eh Yo he visto ya Posarse en mi casa Unos cuantos Pero ¿Sabéis cómo son estas cosas? Basta que lo busques Eso está lejos de cojones Hasta que no tenga pájaro Nada Basta que lo busques Para que no haya ninguno Así que voy a A dar una vuelta, chicos Y cuando vea alguno Que se ponga a tiro Tampoco vamos a malgastar flechas Que no nos sobra el material Pues os vuelvo a ver, ¿vale? Vale, gente Lo veis, ¿no? Igual que yo La historia es pegarle Un tiraco en la cabeza Vale Esa es Toma, le he dado Le he dado ¡Joder, chaval! ¡Puto amo que soy, eh! ¿Me vais a decir que no? Y ahora les he quitado ¿A qué me he venido sin carnes? No, estos tienen que tener ¿Habéis visto el último tiraco? ¡Oh! ¡Madre mía la que se ha llevado! Dame, dame carnes La que se ha llevado ¿De qué nivel es? ¡Hostias! Nivel 36 encima, eh Esto tiene una cosa buena Y otra mala Además, mola, rojo Buena Porque Va a salir con un nivel Decentillo Recordad que yo no tengo ningún mod O sea Los niveles por encima de 30 Ya son bastante decentillos En el juego normal ¿Vale? Lo malo Que va a tardar en tamearse Pues ahí lo tenéis, gente Teranodon ¡Lo tenemos! Por fin Me he tirado un buen rato aquí, eh Como siempre Y Como estoy Bueno, mejor dicho Como estoy haciendo habitualmente Dejaré Que le pongáis el nombre Vosotros Aquí lo tenéis Es un Macho A ver si soy capaz De dejarlo allí plantado Porque ahora tenemos Un problema grave Que muchos ya seguramente Habríais caído Y yo no Voy despacito Y a ver si consigo Que se plante aquí Mi intención es que se quede aquí Tranquilito Subiendo niveles Por cierto Creo que ha subido 17 niveles, eh Vamos a ver Perfecto O sea Pero perfecto Nivel 53, eh Poca broma Bueno, de energía No me acuerdo como era Pero bueno No me acuerdo si Si era poca energía Pero bueno Si Mil de energía Es lo suyo O yo que se En fin, chicos ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema No es otro que Este 125 de fibra No es ningún problema 230 de piel Al final Los consigues Es matar animalicos Pero 75 de quitina ¿Cómo lo explico? Ahí está el problema Tengo 7 ¿Vale, chicos? De matar un par de tortugas Que he matado Mientras se tameaba Y eso Bueno, y también He estado Yo que sé Ya tenemos 155 de piel Matando bichillos Todo el rato Pues al final Los vas consiguiendo Pero más o menos Ya veis O sea Poca broma Poca broma Vamos a hacer un par de estas Que esto dan un huevo de experiencia Una y dos Y nos vamos Necesitamos que latina Así que nos tenemos que ir A matar tortugas A matar lo que sea Y mucho me temo Que no vamos a tener No vamos a tener Como Que no creo que pueda conseguirlo Para este vídeo Chicos Pensaba que era menos La verdad No os voy a engañar Esos también nos sirven Lo que pasa que los trikes Ya sabéis que Ya sabéis como las gastan Los trikes ¿No? Estoy matando absolutamente Todo lo que veo Gente O sea Literalmente Mato todo Necesitamos piel Ya no hago No hago miramientos Ni hago nada Yo lo mato todo Hombre Todo lo que es fácil A ver si me entendéis ¿No? Estoy escuchando uno huir Aquí estás Vale Y nivel Y estaba oyendo otro por allí Míralos Cómo corre Míralos cómo corre Si vienes directo a mí Tonto Es que me dan una pena Tío Me dan una pena En serio Matar estos bichillos Madre mía A ver Subimos nivel Más vida Venga Bueno He visto una tortuga Por aquí Hace un momento ¿Dónde estás? Porque hace un... Aquí Vamos a darle a matarile Necesitamos queratina Y estos dan mucha queratina Así que venga Vamos a darle Vamos bichejos Venga Darle ahí Darle ahí La tienen rota ya Mierda Siete Bueno Así estamos Esta por lo menos Me ha dado siete de caratina Que no está mal Vamos a ir por la playa Que yo creo que pueden haber Bastantes más Mira estos ¿Qué te parece? Los dos pillados Pues nada Ven Hala Dame pie El hijo Diréis ¿Por qué no haces lo mismo Con el trique? Porque el trique rompe los árboles ¿Dónde estáis? ¿Tías? O tí... Sí tías Son tías Vamos hombre Os quedáis ahí A tontas Venid ¿Qué te pasa compi? Hala Oño Nivel 42 El compi Vale coño Ahí Joder un compi hecho de piel A ver Yo voy a seguir matando Absolutamente todo chicos Ya sabéis que lo necesitamos Pero lo que busco Sobre todo son Tortugas Bueno por aquí No sé si llegamos a venir O puede que sí No sé si tan lejos En verdad bueno Hay que ir mirándolo todo ¿no? Por todos los sitios que estemos Pues habrá que ir mirando Bueno gente Pues por más que Vengo y doy vueltas No encuentro ni una tortuga ¿eh? Muchos bichejos de estos Sí Pero tortugas ni una O sea O te salen mil O no te sale ninguna No lo entiendo Pero bueno A ver Vamos a hacer Yo sigo buscando Mirad que guay tío Decidme que no mola ¿eh? Mira una tortuga Mirad que guay macho Está todo Voy a darle a esta tortuga yo creo Pero antes voy a cogerme el metal Que hay aquí Oye el metal sale muy random ¿eh? Pero tampoco me voy a quejar Siempre que lo encuentre Echa un vistazo Que seguro que hay más ¡Uh! Que si hay Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Que dos pedrolos buenos Bueno, bueno, bueno Así sí Así sí Y de ahora va la tortuga Claro, pero lo primero es lo primero Esta Oye, pues macho Esto de que encontré Es así metal Me gusta Vale Vale Muy bien A por la tortuga Se ha dicho Venga A ver tíos Que os vais a quedar pillazgos Que ya nos conocemos Si es que ya nos conocemos Venga Nivel 5 Esta va a durar poco Venga A pegarla Que me acaba de pegar ¿No la veis? ¿No veis que me acaba de pegar? Oye, tíos En serio ¿Pero qué os pasa? Que me está pegando Pues vaya una mierda Defensores Tío ¿Qué hacéis? ¿Por qué no atacáis A la tortuga? ¿Me lo podéis explicar por qué? A ver Comportamiento Neutral Tío ¿Pero qué os pasa? ¿Estáis mal de la cabeza? ¿Estáis colgados? Voy a asomarme por aquí, chicos A ver qué vemos 75 Es que es mucho, tío Es que me parece 75 Bueno, mucho Que luego nos sobrará por dos lados Pero ¿Me entendéis, no? Venga Venga, venid Este está aquí liado Vamos a darle Matarile Vale No sé Tengo que tener una de piel encima Mira, una tortuga Ah, vale 212 Pues a por la tortuga Eso sí Sería un detalle Que cogierais carne Vosotros también, ¿eh? No os voy a decir que no Porque voy ahora mismo Con lo del metal Hasta las cejas Venga Para vosotros Jugadores Ala 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 Me acaba de pegar Oye, en serio Ahora sí le pegan Vale, vale, vale Eso está bien Venga Venga No os la comáis Que os voy a venir No os la comáis No me ha dado ni uno, macho Solo piel Joder Hostia Que viene el defensor Que viene el defensor Que viene el defensor Pues toma Toma, defensor Defensor la que me está dando ya a mí Toma Toma Ala Cuatro Va a costar esto mucho trabajo, ¿eh? Que tío Estas piedras tan negras A ver Estoy sobrecargado, chicos Creo que debería Creo que me voy a volver Voy a asomarme un poquito aquí Por ver Más que nada El mundo Es que está Está realmente guay, tío Mirad la cascada ahí Me gusta Venga Vamos a volvernos Tengo la sensación, gente Hostias Mirad Tengo la sensación Que tiro os vais a llevar Ahí arriba ¿Veis que ahí hay como una cornisa Más verde? Me da la sensación Que ahí hay algo, tío Pero bueno Vamos a ir por abajo Que por arriba no me interesa ir Tiene toda la pinta De que va a haber algo ahí Unas estructuras Para aprovecharlas No sé, tío A lo mejor hacemos más cosas Más bases O Si continúa la serie Es que Joder Oye, tío Lo de la queratina De verdad que me ha matado Lo de la queratina Me ha matado Y yo no debería de picarlo Pero es que, claro ¿Cómo dejas esto aquí? Tirarle la piedra Yo que sé Piedra llevo, ¿no? A ver Sí, 40 Y la queratina esta también Que pesa como Ala Ala Venga, atacad Atacad Muy bien Muy bien Y ahí tenemos una tortuguita Que por supuesto La voy a dar O sea Lo tenéis claro, ¿no? Son muy necesarias Estamos ya muy cerca de casa Yo creo que nivel 14 Suficiente para darte unos espadazos Venga, atacadla Venga, muy bien Así Y ahora mientras se distrae Yo la pego Vale Ala Ya está Dame queratina 7 10 Bien Vamos Así sí Joder Venga Bueno, vamos progresando Vamos progresando Pero queda, ¿eh? Estoy muy pesado Necesitamos Bueno, muy pesado Me refiero que estoy sobrecargado Necesito llegar a casa Creo que estamos cerca, ¿verdad? Creo que ya estamos aquí al lado, ¿no? Pasa, loco Tu amigo es amiga mía ahora O amigo mío Ya sabéis que la referencia siempre es eso El mástil este Y nuestra casita pues debería de andar por aquí Ya Ahí está En las rocas esas Estos Estos molan un huevo Te chillan Estos Tú le mandas a buscar huevos Y él los busca, ¿vale? Sin más Tú dices Vete a buscarme huevos Y él se va a buscar huevos Mira dónde hay uno morado Pero no lo podemos coger, chicos Creo que pide nivel 45 O una cosa así Se pide bastante Bueno, ya estamos en casita No nos queda mucho Pero nos queda Eso sí He pillado Metal He pillado Un huevazo de Oye, ¿y este Bronto De dónde ha salido, tío? Te vas un segundo de base Y repopian aquí los bichos Pero, tío ¿No tenías otro sitio Donde responear? Cualquiera Matón, Bronto, ¿sabes? Me da la más grande Vale, bueno Ya cogeremos a Arx Mucho cuidado Que este bicho Te pisa y te mata, ¿eh? Y a mis colegas igual Anda, pasar corriendo Pasar corriendo Que os va a matar Vale En verdad está ¿Dónde está, tío? En verdad está Está cerca, tío Voy a mirar Madre mía La de hostias Que acabo Que estoy escuchando Por aquí Mira estos, tú Me atacan Me atacan Me atacan Malos 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 Atacad Venga, atacad Atacad Muy bien Qué bien entrenados Qué bien entrenados Les tengo ¿Qué os pasa? Os ponéis contentos Y todo El otro ¿Dónde ha muerto? ¿O lo habéis comido? Posiblemente, ¿no? A ver, yo solo quería asomarme Y ahora me deshidrato Nada Pues habrá que dejarlo Lo que os decía, tío Te alejas un poco Y te salen aquí Todos los bichos Del mundo ¿Por qué estáis aquí? ¿Pero por qué estáis aquí? ¿Iros? ¿A otro lado? Ya voy, hombre Que ya voy No seáis No seáis pesados Que ya voy A beber agua Joder Venga Voy a tener que hacer una cantimplora De esas O un tarro Bueno, de cristal Si no tengo cristal ¡Hala, bebe! Y come Le van a dar a por culo a eso Me parece que es para nivel 45 No tenemos el nivel Creo No estoy seguro Y vamos a empezar a guardar cositas Yo que sé Eso ¿Por qué no? A ver Aquí Toma 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 Y toma Esto Aquí también Aquí Esto Joder, macho Es verdad que Dejé la Me fui sin apagarlo, tío Y vaya subnormal Ahora hay que gastar otra vez La madera, lo tonto Eso ahí Y eso ahí Tú Vida Ah, que tienes más niveles Pues Daño cuerpo a cuerpo ¡Hala! A ver Nuestro bicho volador Nivel 53 Energía Eso ni se pregunta Más energía ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te pones contento Te pones contento Tú también ¿Qué pasa, colgao? Tu vida Míralo, míralo Míralo, míralo Este es de los que más molan Macho Cuando le subes de nivel Y vosotros nada, ¿no? Si se acerca Bueno, sí Si se acerca mucho Le pegas un bocado Madre mía 440 y pico, tú Vale Vamos a ver Cuánta queratina Hemos conseguido Pues tenemos 31, tío Necesitamos 70 O 75 ¿No? A ver 75 De piel Creo que estamos Sobradísimos Ya ves Bueno Sí, sí, sí Tengo dos stats De 200 Vale Bueno, lo dejaremos Por aquí ¿Vale, gente? Yo creo que ya lo Estabéis viendo venir Lo dejaremos Por aquí Porque Me va a llevar tiempo Bastante tiempo Conseguir la queratina ¿Dónde vas? ¿Qué es mi casa? ¿Dónde te quieren meter? Y nada más, chicos Darle un buen like Si os sigue gustando Ark En el mapa de Ragnarok Ya sabéis que para mí Es todo un placer Y que voy a contar Ojalá lo paséis muy bien Que disfrutéis Y no os perdáis el siguiente Hasta luego